El animal, 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 pulanito. Qué manera, cómo él consigue de mí lo que quiera, quede partida desde la primera, hacemos lo que nos hace cualquiera, y nos sale tan bien. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. No es lo que yo aprieta, neta, nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta, mueve lo que aprieta, neta, me pongo bonita, me pongo coqueta, solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven, pa' que todos nos ven, solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean. Así es, baby. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta, y te pones happy, cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta, y te pones happy, cuando muerde de esta fruta. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. A base de cadera, me compro una jupeta, a base de cadera, me compro una roleta, a base de cadera, a ti yo te me muevo y te saco lo que quieras. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola, el que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola, voy a dejar a diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene, yo no trabajo y tú me mantienes, y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes. El zapato es Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton, le gusta la Supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. Le has tanta que no voten de aquí. Vamos a bailar apretadito, fulanito. ¡Gracias por ver el video!